Saludos a todos. Soy Marta Castillo y en este vídeo vamos a hacer un ejercicio para aprender a pegar las bolsas en un pan. Lo primero que hice fue imprimir el ejercicio. Las hojas van a estar en mi blog. Aquí está, este es el delantero. Aquí tenemos la bolsa ya marcada. Es muy importante tener en cuenta estos piquetes que es en donde va a ser la abertura de la bolsa y aquí está nuestra bolsa. Esta parte que está aquí es la extensión que hicimos para colocar el elástico. Lo primero que tenemos que hacer es imprimir nuestros patrones. Esta hoja la tenemos doble, ¿por qué? Porque vamos a hacer una hoja para el pantalón y la otra la vamos a utilizar para recortar la bolsa. Estos patrones ya incluyen nuestro margen de costura. Este es el delantero y aquí tenemos el trasero. Vamos a recortar las piezas. Gracias. 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 Aquí ya tenemos nuestras dos piezas cortadas, ahora vamos a cortar lo que es la bolsa. Recuerden que es muy importante cortar o marcar aquí nuestros aplomos. Aquí los tengo, estos nos van a ayudar para ir colocando nuestra bolsa al momento de coserla. También podemos cortar aquí, marcar el lugar en donde está nuestra rodilla, la altura de la rodilla. Si lo notan bien, aquí se alcanza a ver la marca del piquete. Aquí está, está muy tenue. Así cuando cosamos, vamos a colocar las piezas en los piquetes. Vamos a marcar aquí. El del tiro si quieren. O solamente nos podemos guiar con el de la rodilla. Aquí están nuestras piezas del delantero y aquí donde va a estar marcado, donde vamos a colocar la bolsa. Aquí está, aquí nos faltó marcar. Aquí, porque aquí es donde va a ir, doblado así, nuestra pieza con el elástico. Ahora sí, vamos a cortar en tela. Aquí está, el hilo de la tela es este. Entonces, tenemos que ver, entonces tenemos que checar que nuestro hilo de la tela coincida. Entonces, vamos a medir, si de aquí a aquí mide 4 pulgadas. Si se alcanza a ver, entonces, en esta parte también tiene que medir 4 pulgadas, entonces tenemos que acomodar. Aquí están 4 pulgadas, acomodamos nuestro patrón y aquí está. Tenemos 11 pulgadas, acomodamos y de este otro lado tienen que haber 11 pulgadas, aquí están. Entonces, ya estamos seguros que está colocado nuestro patrón y lo fijamos. Ya están incluidos nuestros márgenes de costura, así que voy a cortar al ras del patrón. Gracias. Ahora vamos a cortar nuestras bolsas. Como voy a hacer el pantalón completo, voy a cortar 4 piezas. Tenemos aquí doblada nuestra tela, este es el hilo de la tela. Y si se dan cuenta, en esta línea que está aquí, que se alcanza a ver aquí, esta línea es nuestro hilo de la tela, aquí se los voy a enseñar, aquí está, aquí está nuestra bolsa y esta es la línea que les digo que es el hilo de la tela, aquí está nuestra pieza. Entonces, nos vamos a guiar por esta línea para colocar nuestras bolsas. Gracias. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a coser esta orilla de la bolsa. Vamos a cerrar la parte de la bolsa, así, por la parte de atrás. ¿Sí? Entonces vamos a unir esto. Así la vamos a coser. Después, aquí está nuestro delantero. Esta es la parte de adentro, esta es la parte de afuera. Ahora, entonces vamos a colocar la bolsa, fíjense bien, de esta forma, en los piquetes. Aquí están, para eso son los piquetes. Y vamos a coser por aquí. Lo primero que vamos a hacer, para colocar nuestra bolsa, ya vimos que pegamos derecho con derecho. Vamos a colocar en donde están nuestros piquetes. Aquí está, coincide un piquete, coincide el otro y aquí está el otro. Entonces, ahora vamos a coser por aquí, a un centímetro de costura. Aquí vamos a coser. ¿Sí? Aquí. Aquí está nuestro piquete. Y aquí está el otro. Vamos a coser aquí, a un centímetro de costura. Vamos a comenzar por cerrar la orilla de las bolsas con la over. Acomodamos bien las bolsas y volvemos a pasar over en la otra bolsa. Ahora vamos a ir a la máquina recta. Vamos a acomodar las bolsas en los piquetes que ya habíamos hecho con anterioridad. Hacemos coincidir los piquetes. Y vamos a coser la abertura de la bolsa con la máquina recta, a un centímetro de costura. Cuando giramos las telas, recuerden que tenemos que tener la aguja abajo para poder fijar las telas. Rematamos y ya tenemos una abertura de la bolsa cocida. Cortamos los hilos. De esta forma es más fácil tener nuestras costuras limpias. Hacemos unos piquetes hasta llegar a la costura recta sin cortar el hilo. Acomodamos la bolsa hacia adentro y hacemos un pespunte. Aquí yo me guío con la distancia de la patita del prensatelas. Clavamos la aguja, damos vuelta y rematamos. Aquí está ya la bolsa. La vamos a acomodar y así queda. Es la abertura por donde entra la manita en la bolsa. Hacemos lo mismo con la otra bolsa. Acomodamos los piquetes que coincidan. Y hacemos lo mismo. Cosemos a un centímetro de costura. Clavamos la aguja. Acomodamos la bolsa. Y giramos la tela. Para continuar cosiendo la abertura a un centímetro de costura. Clavamos la aguja en donde termina el piquete o la marca que tenemos. Y giramos la tela. Y rematamos la bolsa. Cortamos los excedentes de los hilos. Y hacemos los piquetes o los cortes. Hasta llegar al límite de la costura recta que tenemos. Sin cortar el hilo. Para poderle dar vuelta a la bolsa. Acomodarla. Y continuar. Haciendo. El pespunte. A la orilla de la abertura de la bolsa. De esta forma. Clavamos la aguja. Para poder girar la tela. Acomodamos la abertura. Y hacemos el pespunte. Fijando la abertura. Clavamos la aguja. Y terminamos. De esta forma ya tenemos la abertura de las dos bolsas del pantalón. Cortamos excedentes de hilo. Y acomodamos la bolsa para ver cómo quedó. Ahí está lista la abertura de la bolsa por donde va a entrar la mano. Ahora voy a hacer un pespunte por toda la orilla de la línea de quiebre de los delanteros. El pespunte lo hago en la orillita. De esta forma. Es un adorno que yo le hago a este tipo de pantalones. Pero es opcional. Si quieren hacerlo adelante. Queda así. De esta forma. Esta línea de quiebre la podemos marcar desde un principio. En nuestros patrones. Es la marca que viene siendo el hilo de la tela. Entonces hacemos unos piquetes en la parte de arriba. Donde está el elástico. Y en el ruedo. En donde va el cardigan. O el dobladillo. Ahora vamos a pasar a la over. Acomodamos. Nuestro delantero y nuestro trasero. Nos fijamos. Que coincidan. Los piquetes de las bolsas. Las marcas. Para poder coser. Aquí estamos acomodando los piquetes. De la bolsa. Que coincidan. Con el delantero. Para encimar. El trasero. Y vamos. A coser. Por toda la orilla. Sin. Coser. La abertura de la bolsa. Esta parte. La podemos ir. Tentando. Con la yema de los dedos. Y de esta forma. Pasamos la máquina. Sin coser esa parte. Fíjense. Aquí como. Con los dedos. Estoy tentando. Esa parte. De la abertura. Para no. Unirla. Continuamos. Acomodando. Las piezas. Del delantero. Y del trasero. Fijándonos. Que nos coincidan. Los piquetes. Que hicimos. A la altura. De la rodilla. Acomodamos. El ruedo. Del pantalón. Fijamos. Bien. Los piquetes. Y cosemos. Por toda la orilla. Del costado. De nuestro pantalón. Portamos. El hilo. Y vean. Como nos quedó. La abertura. De nuestra bolsa. Así queda. Por la parte de adentro. Y así. Por la parte de nuestro costado. Ahora. Vamos. A coser. La otra bolsa. Acomodamos nuestras piezas. Cosemos un poco. Hasta llegar a la bolsa. Y vamos acomodando así. Los piquetes. Para que coincidan. Por eso es que les comento. Que los piquetes. A plomos. O marcas. Como ustedes. Le llamen. Nos ayudan mucho. A la hora de la confección. Si se fijan. Por lo regular. No utilizo. Alfileres. Para coser. Pero es por eso. Porque me guío. Con los piquetes. Que hago. En la prenda. Estos piquetes. No deben de ser. Más largos. Que la costura. Aquí estoy acomodando. Los piquetes de la rodilla. Para que coincidan. Verifico. Que todas las piezas. Estén colocadas. Para poder coserlas. Y al terminar. Queden unidas. Cortamos los excedentes. De los hilos. Y ya quedó. Nuestra bolsa. Ahora. Vamos a coser. Lo que viene siendo. La entrepierna. De nuestro pantalón. Tuvimos un problema. Con la cámara. Y no se grabó. Cuando uní. Los tiros. Pero antes de hacer. Esta operación. Que estamos haciendo ahorita. Se unen los tiros. Del delantero. Y del trasero. Para después. Unir las piernas. Como lo estamos haciendo. En este momento. Ya llegamos. A los tiros. Acomodamos los tiros. Para que queden. Bien. Que coincidan. Una línea con la otra. Y pasamos la over. También pueden pasar. Una puntada de zig zag. Coinciden nuestros piquetes. Que son los de la altura de la rodilla. Y terminamos. Hasta coser. La orilla del pantalón. De esta forma. Cortamos hilos. Y aquí está nuestro pantalón. Ya casi terminado. Ahora vamos a. Colocar el elástico. Aquí ya lo uní por la orilla. Con la máquina recta. Entonces. Así doblado por la mitad. Hacemos una marca. Y lo volvemos a doblar. Por la mitad. Haciendo otra marca. Por un lado. Y por el otro. También. Estas marcas. Son las que vamos. A hacer coincidir. Con. Nuestra. Costura. De tiro. Delantero y trasero. Y de los costados. Ya tenemos. Nuestras cuatro marcas. Hechas en el elástico. Entonces. La unión del elástico. Procuro. Que quede. En la parte de atrás. De nuestro pantalón. Como el pantalón. Que estoy haciendo. Es pequeño. Lo voy a voltear. Al derecho. Para que me sea. Un poco más fácil. Coser. El elástico. Aquí tengo. La parte del delantero. Acomodo. El elástico. En. El tiro. Trasero. De esta forma. Aquí está la unión. Que les había comentado. Es la que queda. En el tiro trasero. Y listo. Vamos. A coser por toda la orilla. Con la over. Si no tienen over. Lo pueden hacer. Con una máquina. Que tenga zig zag. Estiramos. El elástico. Cosemos un poco. Para poder. Acomodar nuestra pieza. Y hacer que coincidan. La marca. Del elástico. Con el costado. Del pantalón. La costura. Del costado. La dirigimos. Hacia la parte. Del trasero. Acomodamos el elástico. Lo estiramos. Hacemos que coincidan. Nuestras marcas. Y cosemos. Hasta llegar a esa marca. Acomodamos. El elástico. En la otra parte. Del pantalón. Que es la parte del delantero. Y hacemos lo mismo. Que coincidan. Nuestra marca. Del elástico. Con la marca. Del tiro. Del delantero. Y vamos. A coser. Por toda la orilla. Hasta llegar. A esa marca. Fijamos. La aguja. Y volvemos. A acomodar. La siguiente marca. En la siguiente costura. Que viene siendo. El costado. Del pantalón. Y cosemos. Por toda la orilla. Estiramos. El elástico. Y continuamos. Cosiendo. Toda la orilla. Hasta llegar. Al tiro del trasero. Y cortamos los hilos. Así nos queda el elástico. Ya colocado. En el pantalón. Ahora. Vamos a doblar. La pieza. Para ocultar. El elástico. Y se va a hacer. Un pespunte. Con la máquina. Recta. Para coser. Ese doblez. Del pantalón. Aquí estamos. En la máquina recta. Fijamos. Y rematamos. En el tiro del trasero. Acomodamos. El elástico. Lo estiramos bien. Y hacemos el pespunte. Por toda la orilla. Hasta llegar. A la primer marca. Que es. El costado. Ahora. Vamos a acomodar. La parte del delantero. Acomodamos la bolsa. Para que nos quede. Fija. Con el elástico. En ese pespunte. Va a quedar fija. Y va a quedar. Oculta. La abertura. Que teníamos. De la bolsa. Así no va a quedar. Suelta la bolsa. Fijamos la aguja. Y vamos a volver a estirar. El pantalón. Para hacer que coincidan. Nuestras marcas. Estiramos. Acomodamos la bolsa. Para que quede fija. Con el pespunte. Y cosemos. Hasta la marca. Que viene siendo el tiro. Del delantero. De esta forma. Ahora. Vamos a volver a acomodar. La otra bolsa. Acomodamos las marcas. Estiramos. Y cosemos un pespunte. Continuamos. Continuamos cosiendo. Y si los hilos que tenemos. Nos estorban. Pues los cortamos. Continuamos. Con el pespunte. Con el pespunte. Estiramos el pantalón. Para ayudar a la máquina. Para que lo cosa más fácil. Y rematamos. En el tiro. Del trasero. Cortamos los hilos. Y ahora. Para que el elástico. No se enrolle. Vamos a hacer. Un pespunte. Justo. A la mitad. Del elástico. Volteo. Volteo el pantalón. Para que me sea un poco más fácil. Porque es pequeño. Voy a comenzar. Este pespunte. En el tiro del trasero. Fijo la aguja. Hago un remate. Y voy a estirar. El elástico. Para que corra mejor. En la máquina. Y voy a coser. Por toda la mitad. Del elástico. De esta forma. Estiro y coso. Por la mitad. Estiro y coso. Y cuando lleguemos. Al tiro. Del trasero. Rematamos. Cortamos los excedentes. Del hilo. Vamos. A voltear el pantalón. Para que vean. Como queda. El elástico. Ya colocado. Así queda. La unión. De la entrepierna. Y de los tiros. Las bolsas. Y aquí en la parte de abajo. Del pantalón. En los ruedos. Pueden poner cardigan. O un dobladillo. Escogí poner cardigan. Cuando colocamos el cardigan. Vamos a procurar. Que la unión del cardigan. Quede. En la unión. De la entrepierna. Del pantalón. Que coincidan. Las costuras. Y lo vamos a unir. Con la over. Si no tienen. Como ya les comenté. Lo pueden unir. Con una máquina. Que tenga zigzag. Estiramos el cardigan. Con el pantalón. Para ayudarle a la máquina. Y terminamos de coser. Hasta llegar. A la costura. De la entrepierna. Cortamos. Los hilos. Y vamos a hacer. La misma operación. Con la otra pierna. Colocamos. Como les comenté. La unión del cardigan. Con la unión de la entrepierna. Del pantalón. Hacemos que coincidan. Las costuras. Y cosemos. Con la over. Así nos queda. Nuestro cardigan. Ya colocado. Aquí está el de una pierna. Y aquí está el cardigan. De la otra pierna. Aquí vemos. Como queda la bolsa. Por dentro. Aquí se está cosiendo. El tiro delantero. En esta imagen. Se está cosiendo. El tiro trasero. Aquí están las bolsas. Por dentro. Aquí está. Como se está uniendo. El cardigan. Aquí se ve. Como coinciden. Las costuras. Este es el pantalón. Terminado. Recuerden. Soy Marta Castillo. Si les gusta el video. Compártanlo. Suscríbanse a mi canal. Gracias. Y hasta la próxima.